Hola amigos, bienvenidos. En este nuevo vídeo vamos a estar haciendo un póster en honor o conmemoración a jugadores que me parecen o nos parecieron importantes. Quiero presentarles a mi amigo Jojo, Joel, acá. Buena gente, ¿cómo andan? Con él jugamos siempre al PES y digo PES, sí, ya les contaremos más al respecto por qué. Y este tipo de proyectos que vamos a hacer se llama PES, justamente, pero no como Pro Evolution Soccer, como lo que es el juego que jugamos de antaño, sino que es Photoshop Epic Soccer. Yo les pido perdón esta palabra del soccer, sé que no es soccer para nosotros, es fútbol, pero lo tomamos como algo así como anecdótico. Messi ya está en la MLS, adoptemos el Team Soccer muchachos y no... Exacto, jugamos soccer también. Entonces es Photoshop Epic Soccer porque vamos a hacer póster de jugadores épicos de fútbol y en este caso yo quería arrancar con un jugador que para mí es bastante épico, que es el Pupi Zanetti. Crack, crack, el capitán. Yo conseguí unas cuantas imágenes, estuve haciendo la tarea, como podrás ver, tengo un montón de cosas, pero de acá elegí unas pocas imágenes para poder lograr hacer una ficha que vamos a intentar hacer ahora, un póster y se los queremos compartir. Vamos a mezclar, sí, un montón, hice la tarea. Si no tenés carrera con el Pupi, está complicado. No, bueno, yo, yo, si te parece voy a arrancar haciendo el póster y para empezar yo voy a hacer esto. Mirá, voy a crear un documento porque va a ser un póster que se va a llamar, no sé si ponerle Pupi o Il Capitano, no, Pupi Il Capitano, ¿te parece? Sí. Vamos a llamarle así. Me gusta. El tamaño de ancho va a ser de 3.000 píxeles, es casi como una hoja, creo que a 3 o algo así, por 4.500 es una hoja grande y una resolución bastante alta, como por si se quiere imprimir, que se pueda. No se pixele, ¿no? Exacto, no se pixele, no. Me ha pasado cuando quería imprimir. Vamos a dejar esto así, ahí está. Lo que me gustaría hacer sería primero plantear como la escena, buscar algunos colores clave, yo creo que hay un par de colores que los puedo sacar de la camiseta para con eso ir armando el fondo. Mientras tanto, si me querés contar, no sé, cosas del Pupi que pueda yo no saber, que de hecho mucho no sé. Por lo menos el que se acuerde o que se ve en la memoria, él cuando me dijo voy a hacer un póster del Pupi, yo automáticamente me vino a la cabeza con los ingleses. Ese partido, bueno, el que recuerda el gol o el que no se acuerda, están, si ven el video, está por parte de un tiro libre, creo que está Verón y el Bati, y nunca se aparece el Pupi, o sea, nadie lo ve. Vos ves la foto del momento, decimos un gol de Sanetti, y no decís, ¿en qué momento? Porque automáticamente uno mira a la banda, porque él jugaba por ahí. Pero no estaba ahí el chavo. Juega la pelota rápido, el Pupi sale y se pasa por detrás de la barrera y pide el pase en corto. Todos van a esperar el centro de Verona, el segundo palo. Todos se van con las marcas de Crespo, con Ayala, creo que estaba Samuel ahí, estaba creo que el Tieningo Heise también, se van con él. Pero el loco sale de atrás de la barrera, no se ve hasta el momento del pase, o sea, tan rápida la jugada, tan de pizarrón que eso debe ser Bielsa y Pekeman metidos a full, que vos ves al Pupi cuando ya tiene la pelota y de frente al arco, y el loco, te pega, golazo. Aparte, buenísimo para el empate, que veníamos flojos ahí. Pero nada, está buena, bueno, mira, justo ahí encontraste la foto. Acá está la foto, mira, sí. Impecable, esa camiseta estaba buenísima. Ah, buena. Muy buena camiseta. Bueno, las camisetas es un tema también, porque yo lo tengo a él y de hecho su firma tiene el número 4, en el Inter jugaba con el número 4, pero en la selección cuando empecé a buscar imágenes y empecé a recordar, porque bueno, yo no tengo esto fresco, lo encontré con varias camisetas. Sí, tiene la 8, la 4 también. No sé quién se puede acordar de esto, pero es muy difícil encontrar en el año en el que jugó el Pupi un jugador polifuncional. Hoy en día se pide más en el mediocampo un jugador polifuncional, los famosos box-on-box, que es área a área, como un McAllister, como un Enzo, como un Palacios para la gente más actual, pero en esa época no había un jugador que sea tan polifuncional. Tenías, yo te decía, Román, sí, ¿de qué jugaba? Enganche. Pero no, 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 era enganche. Si vos armabas un esquema, tenía que ser un 4-3-1-2 con Román de enganche, porque en Román no te iba a jugar a W5. En un 4-4-2 Román no funcionaba. Lo mismo pasaba con Verón, lo mismo pasaba con Cambiazzo. Cambiazzo sí se podía mixear un poco más. O Macherano, por ejemplo. Macherano sabemos que era un jugador de puro 5 de defensa. No era un juego que pasara al ataque. Pero el Pupi jugaba de lo que le pidieras al chabón. Es más, lo he visto jugar de la otra banda también. Muy pocas veces, pero lo he visto. En la camiseta en la que Pupi hace el gol con los ingleses, si ven la alternativa, si se fijan bien, el escudo argentino no tiene las estrellas. ¿En ese, pero perdón, en esa camiseta o en la camiseta de ese partido? No, no, no. En la camiseta de todo ese mundial. Porque no había entrado en la moda todavía de poner las estrellas en los mundiales. Eso se inauguró en el 2002, donde Argentina debutó con las dos estrellas en el escudo. Antes solamente se ponía el escudo de cada país, independientemente si tenía o no estrellas. Eso estaba muy bueno, pero que tenía tu estrellita y ahora que tenemos tres, olvídate que prefieras más. Pero estaba muy bueno. En ese momento no había nada. Y la inauguraron en el mundial 2002, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué él no arrancó siendo el capitán? No, 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 no. No, 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 no. Todo se lo fue ganando. Todo se lo fue ganando. Es muy, o sea, como escribirlo sin exagerar, pero es muy buen tipo. O sea, muy buen tipo. Entonces es un capitán súper sano para un grupo. El tipo evita el conflicto entre compañeros, se pesta al diálogo si hay un... ¿Nunca reconoces un quilombo, por ejemplo? No, jamás. Además es un tipo súper familiero. Bueno, ahí tenemos casi los tres dorsales que usó. Tenemos la cuatro con la cinta capitán, a la que después le dieron, como ya le digo, un muy buen tipo, que hasta el diálogo le siguen tirando flores como... Y muchos han tomado muchas medidas de él a la hora de dirigir y capitanear un grupo, ¿no? Como vemos que después él las tuvo Mache, que era parte de los que Mangoy con el mismo idea de juego de competir contra uno mismo sin menospreciar al rival. Yo pienso en el Pupi y pienso en el Inter. Por la voz presidente, ¿no? También, ¿no? Yo sé lo que le falta al Inter y más adelante, cuando tenga mi canal de YouTube, voy a hacer un video de qué necesita el Inter para ser campeón junto con otros equipos. Es un equipo que está a la vuelta de la esquina de un torneo internacional. Pero bueno, lo dejo para mi canal, se los dejo picando. El Real Madrid lo quería en un tiempo, pero como reemplazo de la bestia de Roberto Carlos. Entonces, como que el Pupi dijo, pará, acaso hay título ahí indiscutido, no me voy a ir al Real Madrid por más de dólares que iba a meter el de Real Madrid a comer banco. También hay que sacar el puesto de Roberto Carlos también. No es que Pupi te bancamos, pero era Roberto Carlos. Una bestia también. Jugó un Mundial, jugó a Copa América. La otra vez se acordara a Nico la Copa 2007 que jugó con Messi, que muchos no se acordaban. Sí, Mundial 2006 lo juega. Mundial 2007, pues vamos a ver con el Pupi. Juega la final, perdemos con un partido muy random con Brasil, el que se acuerda, ¿no? El Pupi jugó. En el Mundial 2010 hubo mucha discordia con Maradona. Sanetti también, algo que aprendieron el chavo, que el loco no se quejaba. El loco lo bajaron de un hondazo en el Mundial 2010 por el Galgo Gutiérrez. Oh, Jonás. Jonás Gutiérrez. Jugó en el Newcastle, ¿no? Ves que algo sé. Figura de Newcastle. Ves que algo sé. Figura de Newcastle y no te diría que ídolo, pero rosa, ¿eh? Rosa muy bien. Dato de color. Maradona, el Diego, que Dios lo tenga en la gloria, pero en ese momento, eligió al Galgo Jonás y a un tal, no sé si conocen, llamaba Nicolás Otamendi. No sé si te suena a mí, ¿cómo tal Otamendi? Decía que era bueno en Vélez. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo es el camino de la vida, no? Esa fue la dupla que dijeron, tanto de su titulado como suplente para el Mundial 2010, como sabemos, Sudáfrica, ¿no? Que nos vamos con una paliza contra los alemanes. Hermosa. Messi sin solo marcar un gol. Lo único bueno que yo recuerdo de su Mundial fue el gol de Palermo. Porque el Mundial 2010 había ganado, si no estoy equivocado, unos dos años antes, la Champions League, el Inter. Con Mourinho, de la gana. Con goles de Diego Milito. Y el Pupi levanta la Champions League. Que era una foto para poner, yo sé que todos la van a pedir, pero esto es selección. Está el Pupi Zanetti levantando la Champions League. Con la cinta de capitán en uno de los mejores equipos de Europa. Tato, un crack. Todos dicen, bueno, fue al Mundial. No. El Mundial fue con Asgutierrez. Y este chico también, que era un pibe de un 4, que la rompía muy bien en Vélez, que juega muy bien, muy dolioso con los pies, muy rápido y sólido arriba. El Pupi no fue convocado. Y al Pupi le dijeron, ¿qué te parece que esto que Maradona nos dijo, que no te citaron vos? Hay un DT, decide, y si no me toca estar, mejoraré con treinta y pico de años y una Champions League ganada. Que crack. Cupidamente no fue citado, el Mundial 2010, y fueron Jonás y otra mente. Nota de color, Copa América 2011, adivinen la que es ya. Inmediatamente. Se va a Maradona, llega el Checho. Lo primero que hace el Checho, Cupi, ¿qué pasa? Estaba para jugar y me decía, no le importaba los borsales, el loco tenía la de AFA, el número no le calentaba. Un crack, un crack. Le terminó ganando el puesto a jugadores que tenía veinticinco años y él tenía treinta y pico, casi. O sea, un jugador, hará un puesto de cuatro, que es un puesto que él que juega al fútbol es mucho sacrificio por la banda, tanto de la defensa como de ataque. El tipo le ganó el puesto a jugadores que tenían diez años e incluso más que él. Imagina si no tenía trayectoria. Un grande. Che, acá no queda el amigo, ¿ahora qué? Pero sí, tuvo la mala leche y creo que no ganó casi nada con la selección. Bueno, igual estuvo en una camada en la que se hizo mucho esfuerzo con muy poco resultado. Que hoy en día no sirvió para nada. Bueno, gente, estamos campeones del mundo. Sí sirvió. Claro. El hecho de ganar no es cuando ganás, sino cuando perdés también y lo que se aprendió ahí, ¿no? Claro, tuvo mucho laburo. Después, bueno, obviamente hubo una descripción de fracasos, porque hay que decirlo, fue un fracaso en el 2002 de Argentina. Pasó lo que pasó, ¿no? Un partido muy chato contra Nigeria. Un gol de penal con Inglaterra. Y no hubo manera de sacar adelante ese partido que era sacable. Era una Inglaterra muy fuerte en esos momentos. De los Lampard, de los Gerard, de los Beckham, de los Owen. Pero, ¿me entiendes? Tenía un muy buen nivel. Y bueno, un partido con Suecia que fue olvidable. 40.000 chances de gol, no entró ninguna. Me acuerdo. Ahora fue. Me acuerdo que la canción era tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo, y en cada gol, la pasión y la emoción. No, no. Sí, nos vendieron un humo hermoso. En la otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria. No se acuerda esa canción. Cuando se jugaba por la camiseta, como en el potrero. Metía mucha historia. Es copo intacto el equipo, ¿eh? Jugaba, te corría 95. No se despeinaba, chabón. No se despeinaba. Qué increíble, qué increíble. Voy a meter un 4. ¿Un 4? Porque para mí es el número 4. ¿Para vos qué número es? Y es la posición. Y si uno te dice el número 4 de la selección argentina, por lo menos uno que conoce, sacando los actuales, ¿no? Porque hoy en día todos conocen las selecciones actuales de alguien. Luego le preguntás a cualquier jugador de la selección argentina, un número 4 histórico y te va a nombrar al Pupi. O sea, si no te nombran al Pupi, es como que no tiene mucho sentido. Escuchame, acá le voy a poner Javier. Zanet. Zanet. Y encima está... Bueno, tiene la ciudadanía, ¿no? ¿Qué? No, hace rato. La familia es toda ya. Él no quiso volver a Banfield, porque lo sabe. De Banfield, aunque creo que es hincha independiente. No quiero decir mala información. No quiero ser un periodista. ¿Es hincha independiente? Pero creo que es hincha independiente. Creo. Última, me aclaran abajo. Creo que era hincha de la línea. Creo. Si bien no juego ahí, por un base. Y nunca volvió, porque él hizo su vida allá y dijo que... O sea... Le diría que si me decís de qué es hincha del Pupi, es hincha del Inter. Te la creo. No volvió a jugar en Argentina. Porque el Inter le dijo, retirate acá. En un tiempo se iba a sacar la... Le iban a sacar el número 4, en memoria. Le iban a sacar el... ¿A el Inter le sacaban el 4? Le iban a retirar el dorsal. Como la 10 que después volvió en Argentina, ¿no? Porque la 10 es un número que no podés. O sea, en la Argentina todos quieren ser 10. Es verdad eso. En otros países eso creo que no pasa. Pero está en la cultura. Yo creo que Argentina, si bien sacó buenos... Cuatro, o bueno, seis. La Argentina se destaca por sacar delanteros. De la mitad de la cancha para arriba. Escuchame, le voy a poner incapitano. Incapitano. Porque en Italia se lo conoce así. Pero para mí en la selección... Era el Pupi. Era el Pupi. Y las cosas que vos estás contando para mí ameritan que un capitán tenga esas cualidades. Que bueno, Messi obviamente tiene mucho de eso, ¿no? Sí, un montón. Un montón. Y acá, como forma de cariño, le voy a poner, obviamente, Pupi. Aunque yo acá tengo un conflicto, que te lo dije el otro día. No sé si es con doble P. Lo que dice el chico del torneo, ahora sí. Que lo dijo Pablo, me parece. Pupi con doble P suena como a cachorrito. De perrito, ¿viste el Pupi? Es que venía de ahí el apodo, me parece. Ah, no sé. Era un nene que tiene cara de nene hasta el día de hoy. Imagínate de pibe. Era un nenito que corría como si no hubiera un bañal. Pero Pupi con una P sola, capaz de vería mejor. Aparte es demasiado glamour. Y el Pupi era algo sencillo, humildad. Así que con una P, el Pupi la cancela es así. Me parece, ¿eh? No, sí, sí, sí. Yo de hecho nunca, qué sé yo, nunca me lo planteé hasta hacer esto ahora, ¿sí? Pero lo... Está quedando lindo. Recién me acordaba, no sé, de hecho, ni siquiera por qué el nombre, va, el apodo Pupi. No, creo que se lo puso, ya te digo, no sé si se lo puso Peckermann o alguno de esos. O lo puso de chiquito, les conozco. Aparte la mirada de paz. Vos lo ves, decís, un día estás alterado, lo miro al Pupi a los ojos y yo me caño. Es todo. Porque te transmite tranquilidad. No lo veo enojado nunca, el tipo. Es más, no tengo que jugar a mano, pero no sé cuántas expulsiones habrá tenido que partido y amarillas. Che, es muy bueno. Yo creo que se han sido muchas. Buscalo, buscalo ahora, buscalo ahora. ¿Tú meo? Sí, 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 bueno, ahora también trajo a Pupi acá. Porque no... Es un tipo que tiene un temple para jugar al fútbol. A ver... Se fue expulsado por segunda vez dos veces. Toda su carrera, no, mentira, no te la crees, no, mentira. No, pará, ahora quiero ver el año en que fue expulsado. ¿Cuándo era...? Cuando no sé... Vio a la roja en la derrota de su equipo 1-0 en el 99. Ah, ¿cuánto tenía? La primera vez. Dos rojas. Dice solo tres. ¿En toda su carrera tres? Me parece que sí. Vamos a chequear la fuente. Tres expulsiones, amigos. Tres expulsiones en toda su carrera. No puede ser. Un jugador que es cuatro, o sea, que se dedica a marcar, a cortar. Que siempre tenés alguno que tenés que tirar. Este lo ha hecho. Este lo tenés que dar. ¿Qué entendés? Tres expulsiones, 1113 partidos. Tres expulsiones, no lo podés creer. No lo podés creer. Quisiera ponerle los escudos. ¿Qué te parece? Sí, creo que es necesario. No salió de talleres. De... Bueno, ahora cuando lo pongas el escudo me voy a acordar. Sé que era talleres, pero me acuerdo de dónde. Talleros remedio de escalada. Remedio de escalada. Muy bien, acá el señor... No, pero... Sí, lo busqué, acá está, mirá. Acá los tengo. Mirá, tengo el cartelero remedio de escalada, Banfield y el Inter. ¿Qué te parece? En ese orden. Bueno, la historia del Pupi también, no sé si alguno la sabe. Él la contó. Los padres eran albañiles. Y el tipo no es que su vida era el fútbol. Si bien lo amaba, pero nunca... Y a tanta humildad, nunca creía que podía ser bueno para un club. Él amaba el fútbol. Apartamos de esa base. Él loco amaba el fútbol. Entonces juega en un club. De pronto ese club lo deja libre. Y queda un año libre. Y el tipo, ni lerdo ni lloraba, ni nada, lo dijo. Bueno, me voy a laburar con mi viejo. El padre era albañil, la madre era ama de casa. No era el Pupi de una familia... ¡Oh! Generada. Este... Así que bueno, se queda un año... Con el padre laburando albañil, ayudándolo. Supongo que eso le habrá dado la masa muscular que tiene la fuerza de las piernas. Que debe tener, ¿no? Premio. Una pata de jamón de... Claro, si quieres ver un buen cuatro, muchachos, a levantar... A palear ahí. A palear, de uno. Y habla con mi padre. En un momento le dice, che, vos que te pensás a dedicar, ¿qué onda? Y le dice, el Pupi le dice, a mí me encanta el fútbol, viejo. Vos sabés que a mí me encanta el fútbol. Me enfermo el fútbol, viejo. Y por qué tú probás una vez más. Ya para esto, Pupi, convencamos que se había probado. Y le habían dejado libre un año. Cuando ya tenés esa edad, en el 98 creo, ya es muy difícil en el fútbol argentino poder decir, bueno, si tenés chance todavía. O sea, vos pequeñas matices de algunos, tipo, se me viene a la cabeza un Rodrigo Palacios y otros jugadores que la triunfaron un poquito más de grandes. Grande no te digo 30, estamos hablando de 22 años, 23, que para calar en Sudamérica es casi una carrera casi acabada. Juviendo con el Pupi, le dice al papá, bueno, probabas un poco más, qué sé yo. Y el padre le dice, vos decís, pa, no parés nada. Si vos decís que de verdad te gusta y que de verdad te apasiona, el padre le dice, bueno, yo creo que te podría decir bien. Y si no, bueno, yo siempre te voy a esperar acá, pero si es tu sueño, no le paga adelante. La verdad que el viejo... Qué grande, hay que... Sí, de ahí te das cuenta la crianza que tuvo, porque él es tan buen tipo que tuvo muy buenas personas como valores, ¿no? Como valores, en el sentido de que un papá lo hubiera... Otro padre hubiera cagado a pedo, andá, metele, dejá de joder, dale, si te gusta. El tipo desde la templanza le dice, si te gusta, hijo, vaya. Bueno, y allá fue el Pupi, fue a remedios de escalada, taller de remedios de escalada, una prueba. Porque el padre lo mandó, ¿sí? Fue más que nada no decepcionar al viejo en el sentido de que, bueno, si me dice papi que vaya, voy a ir, no me cuesta nada. Y ahí es donde queda. El Pupi, después hacen un partido, no sé si es un amistoso, o esos regionales que hacen, en donde la gente de Banfield no mira, lo ve, y automáticamente levantan el tubo, che, ¿cómo se pide que juega de 4? ¿Tan ahí? ¿Qué se llama? Le dicen, Pupi, che, mira que lo quiero. Bueno, Vingar o Pupi va a Banfield. Lejos está el Pupi, ¿sabes dónde iba a terminar? ¿No? Pero para darle un cierre a la historia, el tipo termina en el Inter. Cuenta también que con el primer sueldo se compra un gym, porque no tenía gym. O sea, la humildad, ¿no? Se compra un gym, no tiene gym para presentarse, porque en ese momento eran los jugadores cuando se presentaban en un equipo, iban bien vestidos, y después, bueno, aquí lo veías con el patalucito corte y las medias, pero primero era bien vestido, él no tenía gym. Y se lo prueba, y se lo roban, en la parada del Bondi. Así que bueno, creo que termina yendo con un gym que le prestaba el padre a la relación. Pero bueno, más allá de eso, bueno, el Inter lo compra y con el primer sueldo, él agarra y... El primer sueldo del Inter, ¿no? Grande, sueldo gordo. Los primeros sueldos, él dijo que daba la mitad para... El primer sueldo y de la mitad para la casa de él, y el resto se compra un gym y unas cosas de verdad. Ya ahí fue acá a los padres, y le dijo, bueno, no trabajé más, yo me encargo de mantenerlo. Así que... El aliento del padre valió la pena. Hoy en día tenés un jugador que es presidente de uno de los clubes más importantes de Italia. No... Bueno, ahora, legales sí, pero no siendo de la cuna italiana. ¿Se entiende? Es... Conquistó Italia. Conquistó Italia. Desde la humildad. Desde la humildad. Y hoy en día es palabra santa en Italia. Así que bueno, la verdad que un lindo homenaje al Javier Upi Zanetti. Gracias. Y está quedando... Te digo, ya está para pegarlo, por lo menos en un... En un salón de la fama de... De... De AFA, por lo menos, ¿no? Como que... Che, Tapia, si alguno tiene contacto, levántele a que vean los posters. No hay problema, se hacen. El del pupi. ¿Qué año sería? Sí, estamos hablando del 2000... Ahí está, mirá. ¿Este no? ¿Este? Sí, mirá qué es eso. Es lindo. Es lindo. A mí me gusta. Yo soy modo vintage. Me lo he hecho acá. Jugamos al pez viejo. Que no muera. Que no muera lo vintage jamás. Este no. Ese es el nuevo. El más viejo viejo es este. Este. Ah, antiguo. Con el que jugó el pupi fue este. Fijate cómo va a cambiar cuando cambies ese pupi. Ah, ubicás por el fondo ahora. No, no. ¿Y cómo lo sacás? Ah. Tan fácil, ¿eh? Un toquecito. Listo. Obser, obser. Está detallando este señor, ¿eh? Eh... Lo hacemos así. Ahora sí. Mirá. Mirá ese Insta. Es cierto, ¿eh? Tenés razón. Es de Inter es otra cosa. Tenés razón. Sí, sí. Para el que es del pupi. Listo. Vamos a ver. Porque mira ahí se... Uy, el pupi. Uy, mirá ese escudo. Porque hoy en día nadie se acuerda de los escudos. Es verdad, es verdad. Bueno, pará, pará. Me está faltando las firmas. Mirá qué linda. Y el 4, mirá. Si el pupi pone el 4. Si el pupi pone el 4. Es porque es 4. Bueno, yo las firmas la colocaría... Eh... Acá, ¿no? Mira, yo decía ahí abajo del 8. ¿Ah? Claro. Pero más esquinada. Eh... Bien blanco. Con un color más... Amarillo. No, ¿no? La caga con el amarillo, decí vos. ¿Amarillo? Sí. Bueno. No me gusta... Me parece el amarillo. No, vos sos el que sabes. Yo estoy parado. No sé si te sabes. Eh... Un poco de colores, paletas, y así. Yo desconozco. Así un asunto, ¿no? No. No me gustó. No me desagrada tanto, ¿eh? Pero el blanco creo que le da más seriedad y... Ay, mirá el pie. Mirá. Impecable. Ah. Le faltó el de AFA, pero creo que está por... Creo que se cae de maduro que es el que jugó en la Argentina. No, me parece medio... De más poner el escudo de la Argentina. Pero... Así te lo cae. Es verdad, vos sabés que... No, no, no. Pará, ¿qué digo? ¿Qué hay? Lo tenía yo disponible. Pero bueno. ¿Testarudo? ¿O qué no te digo? No. ¿Testarudo no? Yo te explico algo. Obse. Obse. Es importantísimo. Pero creo que es como una especie de consagración de carrera para un futbolista, ¿no? Bueno, viéndolo de ese lado, sí. Y más si es el Pupi. Pecable. Vamos a verlo así. ¿Qué les parece, muchachos? Pupi Zanetti. Homenaje acá con el señor Nicolás Sánchez. En esto que es... Es... Photoshop. Photoshop. Epic. Soccer. Soccer barra fútbol, ¿no? Obviamente. Creo que quedó bien. Espero que lo que estuvimos contando les haya servido de algo también de información, les haya gustado. Y les dejo por acá el canal tuyo para que puedan seguirte también. Sí, sí, sí. Y veremos... Sí, veremos hacer otros postres. Por ejemplo, tengo pensado hacer también de... Mirá, con Argentina hay historia. Me gustaría. El de los 10, Messi no puede faltar, obviamente. El capitán de la selección Mascherano también. Ahí traía el Pupi Roquito también. El Diego, obviamente, no puede faltar. Di María. Oh. Obvio. Bueno, gente. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse. Nos vemos por acá. Dejen comentarios. Compartan. Si a alguno le gusta, algún post que queramos hacer. Esa es muy buena. Nos sumamos. Nos sumamos que acá hay... Hay fútbol. Hay fútbol. Hay pez. Siempre. Hay pez. Chau. Chau. Bueno, ese estuvo un poco más grande. Sí.